Si amas, déjalo libre, qué gran mentira Hoy alguien preguntó que cómo estabas tú Le contesté que bien, no le quise comentar Alguien más me recordó de la cena de esta noche Del disculpe por ti, le dije que estabas mal Una vez más no quise contarle a nadie que Ya no vivías conmigo porque tu amor cambió de hogar Es que no quiero hablar de nada porque ya sé lo que dirán Si amas, déjalo libre, cómo se puede sentir felicidad Amando tanto y sin poder tocar Es que yo no puedo sentir felicidad Si otro hombre está dentro de ti Por un momento solo quisiera que este amor Fuera el de un amigo que te desea lo mejor Pero mi amor, este hombre, un amor lleno de celos Será que soy egoísta, pero te quiero para mí Si amas, déjalo libre, si amas, déjalo libre El que lo dijo alguna vez, no amo como te amo yo Cómo se puede sentir felicidad Amando tanto y sin poder tocar Es que yo no puedo sentir felicidad Si otro hombre está dentro de ti Cómo se puede sentir felicidad Cómo se puede sentir felicidad Cómo ando tanto y sin poder tocar Es que yo no puedo sentir felicidad Es que yo no puedo sentir felicidad Si otro hombre está dentro de ti La, 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 la Gracias por ver el video.